Mmm, qué rica que está la manzana, cagate, granjero. Con este brócoli voy a andar motoneta todo el día que no. Dicen que la zanahoria hace bien a la vista, así que mira bien como me la como en tu jeta. En la cáscara de la manzana está toda la vitamina, así que me la como delante tuyo, granjero. Escúchame, granjero, ¿estos son alberja o me han puesto algo venenoso? Porque estoy re loco, estoy re loco. Esta no te la voy a mostrar, granjero, porque te la juego de misterioso. ¿Qué tal te ha quedado el chaleco que no? Y esta zanahoria te la como sobrándote, así de flautita, de costado, de clarinete. No, 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 para, para, para. Y dejo prendida la hornada ya. ¡Qué boludo! ¡Chau!